Viene a saludar, parece que hoy me gustas un poco más Hola, como tal, tal, ooh So nice to meet ya, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos